Cada año, miles de personas se unen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comúnmente conocida como la Iglesia Mormona o la Iglesia Sud. Sin embargo, cada año miles de miembros también renuncian a la Iglesia o se vuelven inactivos después de averiguar la información inquietante acerca de su Iglesia y sus fundamentos históricos. La Iglesia Mormona no informa a los prospectivos miembros sobre los difíciles aspectos religiosos de su historia. La gran mayoría de los miembros, incluyendo a los obispos y presidentes de Estaca, son completamente inconscientes de 10 temas importantes que arrojan graves dudas sobre la afirmación de ser la única Iglesia Verdeera. Los misioneros mormones presentan la historia de José Smith, fundador de la Iglesia, como un relato histórico y plausible, y basado únicamente en la información proporcionada por la Iglesia, aceptar la historia de José Smith sí requiere una gran cantidad de fe, pero aún así es creíble. Sin embargo, si los miembros de la Iglesia averiguan los detalles completos y precisos de los orígenes de la Iglesia, se hace muy evidente que la Iglesia no es lo que pretende ser, puestos los numerosos problemas insuperables. Las fuentes de información que utilizan los críticos pueden verificarse fácilmente utilizando estos recursos amigables a la Iglesia. Miembros sur y líderes de las Iglesias locales no son conscientes del encubrimiento masivo de la historia de la Iglesia. La razón es que sus miembros son advertidos a usar solamente los recursos aprobados por la Iglesia como información confiable sobre ella. La Iglesia desinfecta los relatos históricos reales para que parezcan ser mucho más creíbles a lo que realmente son. Le presentamos 10 de los problemas históricos más importantes que socava la Iglesia Sud y que la mayoría de los santos de los últimos días no conocen. Los detalles se encuentran fácilmente a través de Internet. Aquí, pues, es una breve introducción a estos 10 temas. Uno de los asuntos más dañinos a la Iglesia mormona es la escritura conocida como el Libro de Abraham. A diferencia del Libro de Mormón que José Smith afirmó traducir de las planchas de oro, que luego fueron quitadas de la tierra por un ángel, el Libro de Abraham fue traducido por Smith de papiro egipcio. Smith mostraba con orgullo los papiros a varios visitantes, por lo que cualquiera podía ver este antiguo manuscrito que se tradujo a la escritura. Cuando el Libro de Abraham fue traducido por José Smith en la primera mitad del siglo XIX, nadie en Norteamérica podía descifrar el egipcio, así que José Smith pudo decir que los jeroglíficos significaban cualquier cosa y nadie podría refutarlo. Después que los eruditos descifraron la piedra de Rosetta y la lengua egipcia, pudieron examinar el Libro de Abraham para ver si José tenía razón. Los papiros originales se creían perdidos en el Gran Incendio de Chicago de 1871. Sin embargo, copias de los tres facsímiles se encuentran en cada copia del Libro de Abraham. José Smith dijo que el primer facsímil representa un sacerdote pagano intentando sacrificar al profeta Abraham en un altar. Sin embargo, los egiptólogos que han examinado los facsímiles dicen que estos son documentos funerarios egipcios comúnmente conocidos como el permiso de respiración de Horus y que no tienen absolutamente nada que ver con Abraham. La traducción de José identificó caracteres específicos en los tres facsímiles. Sin embargo, los egiptólogos afirman que José no tradujo nada bien. Al parecer, inventó su propia traducción porque no podía descifrar los caracteres egipcios. En 1912 se pidieron a ocho egiptólogos examinar los facsímiles y traducciones de José Smith. Todos afirmaron de forma independiente que las traducciones de los facsímiles de José eran puros disparates. Esto impulsó al periódico New York Times a publicar un artículo donde confirmaba al profeta mormón como un fraude. En 1966, uno de los facsímiles y gran parte de los papiros faltantes se encontraron en el Museo Metropolitano de Nueva York y fueron regalados a la iglesia un año más tarde. Los papiros fueron juntados originalmente con los facsímiles. Estos papiros también fueron examinados por egiptólogos y se encontró de nuevo que eran documentos funerarios egipcios comunes acerca de una persona llamada Horus y no tenían nada que ver con el Abraham del Antiguo Testamento. La iglesia siempre ha tenido en su posesión documentos comúnmente conocidos como el alfabeto y la gramática egipcia, escritos por José Smith. Pocos miembros saben de estos. Los documentos ilustran el método de José para descifrar la lengua egipcia. Smith había documentado sus instrucciones detalladas sobre la forma de traducir la lengua egipcia. El alfabeto y la gramática egipcia muestra varios jeroglíficos egipcios con la traducción del libro de Abraham al lado, tal y como se ven en las escrituras sud. Cuando los papiros fueron descubiertos en 1966, se encontraron los mismos símbolos jeroglíficos exactos en la misma secuencia en el papiro como en los documentos del alfabeto y la gramática egipcia. Esto confirma que el origen de la escritura libre de Abraham son los papiros ahora en poder de la iglesia. Recuerde que los egiptólogos dicen que la traducción de Smith de los papiros es pura invención y no tiene nada que ver con Abraham. También hay problemas con el contenido del libro de Abraham. Smith extendió extrañas teorías de la astronomía sobre cómo nuestro sol refleja la luz de la otra estrella en lugar de por la fusión nuclear como entendemos hoy en día. Hay varios ejemplos de anacronismos en el libro de Abraham. El libro menciona los caldeos que no existían hasta muchos siglos después de que Abraham vivió. Smith también utiliza incorrectamente palabras como egipcios y faraón. En la época del internet ya no hay secretos. Uso del internet es la forma más sencilla de obtener información sobre el mormonismo. Esta información no es enseñada en la escuela dominical y la mayoría de los misioneros mormones, líderes locales mormones, incluso presidentes destaca, simplemente no saben acerca de muchas de estas cuestiones. Así que, aunque animamos a los miembros a preguntar con sus líderes, esté preparado porque probablemente no tendrán respuestas satisfactorias, y a menudo simplemente desechan las dudas de los miembros arrojando la información sin siquiera mirarla. Con demasiada frecuencia acusan al miembro dirigente de ser infiel al buscar una excusa para salir de la iglesia para poder cometer algún pecado.